Por un Estado de Derecho Socialmente Responsable Como expresión de la sociedad políticamente organizada, el Estado es una estructura social sujeta a reglas claras y a responsabilidades manifestadas que norman el comportamiento de los órganos mediante los cuales se ejerce el gobierno y regulan las relaciones que se dan entre las personas. Y entre estas y las instancias del poder público. Estas reglas y responsabilidades derivan de las leyes que conforman el derecho vigente, que es la referencia común a partir de la cual se asumen los derechos y se hacen exigibles las obligaciones en una sociedad civilizada. La autoridad de los servidores públicos deriva de la legitimidad que les otorga su origen democrático, de la capacidad de fiscalización ciudadana de su labor, pero también de la regularidad jurídica de sus actos en ejercicio de la función pública. Por lo tanto, el Estado como toda organización social o política tiene la exigencia básica de plegarse al mandato constitucional. Es obligación del Estado participar en la regularización de los procesos económicos, asegurando a la sociedad una justa distribución de la riqueza nacional. Procurar la paz y la seguridad social y garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Además, es un deber ineludible el mantener la soberanía de la nación sobre los recursos naturales estratégicos y frente a las acechanzas del exterior, así como la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. El Estado mexicano no puede ni debe renunciar a las responsabilidades que históricamente le han conferido el pueblo, desviándolas en áreas de corrientes ideológicas, en boga o por acciones impuestas por organismos financieros internacionales que resultan ajenas a nuestra realidad. Por eso es que requerimos de un Estado de derechos socialmente responsable, fuerte, justo y equilibrado. Capaz de respaldar el proyecto histórico de los mexicanos y mexicanas, requerimos una política social de Estado. La sociedad mexicana en proceso acelerado de transformación, derivado de su desarrollo histórico, reclama una nueva cultura política y la renovación de los cuadros políticos del país. Por ello, la política que postulamos busca la inclusión plena de la ciudadanía para que se garantice su participación en el diseño de las políticas públicas en los sectores de bienestar social, empleo, educación, salud, vivienda, alimentación y recreación para todos los mexicanos. Sin embargo, para que el crecimiento se traduzca en desarrollo es necesaria una política social de Estado que propiece la igualdad de oportunidades para toda la población, modere los efectos de la pobreza y sea instrumento para lograr una mejor distribución de la riqueza nacional. Además, se requiere de la promoción y el respeto de los formatos organizativos que surgen de manera espontánea desde el interior de la sociedad, y en particular de las comunidades de manera que éstas sean las promotoras de su propio desarrollo. Para ello, se deben erradicar los alacrónicos modelos de atención social paternalista y asistencialista, de carácter clientelar y discriminatorio, que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse por sí mismo y reproducen las causas que originan y mantienen la pobreza. En su mano, queremos un Estado incapaz de cumplir a la sociedad en sus necesidades de seguridad pública, de seguridad social, patrimonial y personal. Queremos un Estado social y un mercado libre, pero con instituciones sólidas para edificar una economía sostenible que atienda a la equidad sin afectar su eficiencia.